Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy estamos con José Luis Tapia, el fundador de lo que es el Partido Liberal de Evolución. Para mí es un gran honor tenerlo hoy en el canal, ya que mucha gente me ha pedido que te pueda realizar esta entrevista, una charla, porque, como digo, hay mucha gente que estaba interesada en conocer un proyecto liberal en el Perú, ya que no es muy común, o mejor dicho, no había referentes que se quieran meter en política de lo que es el liberalismo en Perú. Así que, nada, quiero dejar que tú mismo te presentes para toda la gente que no te conoce, y empezamos. Muchas gracias, Mirko. Más bien agradeciéndote por tu invitación y presentándome a tu gente del canal. Mi nombre es José Luis Tapia, tengo ahorita 55 años, soy economista de profesión, liberalismo lo conozco desde más o menos fines de los 90, y mi vocación siempre se ha mantenido desde hace 30 años en esta misma línea, desde la universidad, desde cuando ya era graduado empecé a difundir las ideas, empezamos a invitar personajes conocidos del liberalismo, hasta que formé el Instituto de Libre Empresa en el año 1998, cuando trajimos al profesor Israel Kirchner, de la Universidad de Nueva York, que en ese momento es el, o es, es el representante mundial de la Escuela Austriaca de Economía. Y, posteriormente, invitamos al profesor Márquez Kousen, también economista muy conocido, que es austriaco, chicago, de los dos, también el otro amigo de nosotros. Entonces, le dimos un poco por el lado de la public policy, o sea, de políticas públicas, para impulsar el liberalismo, tratando de influir justamente en estas políticas. Más o menos en el año 2003, conozco a Alberto Manzueti, él me introduce a un campo que yo desconocía, que era la política como tal, ¿no? O sea, él tenía ya ideas mejor formadas que yo en ese campo, y entonces empezamos a hacer un poco de retroalimentación, hasta que hicimos un esfuerzo en traerlo en el año 2003 al Perú, y lo primerito que hicimos era justamente formar el Partido Liberal del Perú, con él y con otras personas más. Y desde ahí, tengo una amistad con él desde el 2003, y él prácticamente ha sido como un mentor para mí, para yo aprender algo de liberalismo del tipo político, ¿no? Como para yo lanzarme a la arena política con una organización que se llama Partido de Evolución, que ha sido fundado en el año 2018 como idea, pero como acción, que la política es acción, no es solamente ideas, a fines del 2018 en pleno referéndum, donde me presentan a Carlos Mendoza, que él es el que escucha la presentación de las cinco reformas, y se queda convencido de que ese es el programa. Así que, como un buen animador, se dedica él a juntar personas en su oficina, y hacemos ya presentaciones sucesivas del programa de las cinco reformas, que es el programa bandera del Partido de Evolución. Es de ahí que desde el año 2019, para ser más exactos, es que ya empezamos a convocar de manera pública, formamos el Facebook, justamente para atraer personas de diferentes lados, y también por la vía viral, por la vía personal, empieza uno también a llamar, a pasarse la voz, y entonces a la gente mucho le interesaba escuchar, y además que, una vez que escuchaba, decían, caramba, esto es lo que quiero, y así es como se ha ido formando la organización, que digamos, no es, había un gran partido, recién estamos comenzando, y la estrategia es aglutinar a 48 cuadros políticos, como un partido, digamos, de élite, pero no para quedarse como élite, sino como un principio de acción política, porque no queremos que el partido sea caudista, en el sentido de que, supongamos, ¿no? Si sería mi caso, yo me retirara, no se va a caer el partido porque yo me vaya. Tiene que haber cuadros, tiene que haber 48, por lo menos, que si se van, digamos, conmigo vinieron cinco, me voy, se van cinco, no se cae el partido, quedan todavía 43. Entonces, la idea es que el partido sea una, la gran derecha liberal, la gran derecha, esa derecha que todavía no está cubierta, porque todos los partidos que nosotros conocemos, que están ahorita con inscripción legal y están ahorita también pugnando otros, todos son de izquierda. Nosotros definimos a la izquierda como gobierno ilimitado, a pesar de que puedan decir, no, pero Fuerza Popular es de derecha porque está contra la izquierda, no, están dentro de un plano de la izquierda, nada más que dentro de la izquierda hay la derecha de la izquierda y hay la izquierda de la izquierda, pero todo el eje del espectro político está jalado para la izquierda. Se respira un aire de izquierda, no me digan que eso es derecha. O sea, Fuerza Popular, una de sus dirigentes, ha dicho que ella se considera, dentro del grupo, como de centro izquierda. Además, su propia definición política lo ubica dentro de la izquierda como de la izquierda, de una izquierda blanda, digamos así. No, una izquierda como Verónica Mendoza, Movadef, Sendero Luminoso, Patria Libre, Partido Comunista del Perú. No está por ahí, pero sí está en el eje de la derecha de la izquierda. O sea, no es el eje de la izquierda, eso es lo que estamos nosotros sosteniendo, ¿no? Me parece que ese discurso está muy bueno, diferenciarte de más o menos lo que tú quieres para lo que es la función, el objetivo del partido. Y preguntarte esto, ¿cómo nace esta idea? ¿Y tú qué objetivos quieres con este partido llamado Devolución? ¿Cuál es la visión y el objetivo de este partido? Nosotros en el partido Devolución tenemos un proyecto que se llama La Gran Devolución. O sea, este es un proyecto político que se ha trabajado desde hace 15 años atrás. Primero comenzó con el plan La Salida, que era llegar al Congreso y derogar todas las leyes malas, pero todavía le faltaban varias patas a la mesa, ¿no? Y una de las patas era el programa de las cinco reformas. Las otras dos patas son distanciamiento de los acuerdos internacionales, por ejemplo, esas famosas condenas al Estado peruano donde involucran a los militares, policías, ¿no? Los meten a la cárcel porque dicen que infringió derechos humanos y sueltan a los terroristas, lo indemnizan. Bueno, ese es corte interamericano de derechos humanos. Ahí está perdiendo soberanía política, soberanía legal. Está introduciendo un marco legal donde se desajusta con el derecho, donde pone todo invertido. O sea, todos los que combaten con el terrorismo son los malos y los terroristas son los buenos. O sea, eso es producto de leyes malas. La otra pata de la mesa es la derogación de las leyes malas, que calculamos que son 20.000. Porque si Estados Unidos tiene 11.000 leyes para 320 millones de personas, como el Perú, siendo de 30 millones de habitantes, tiene 30.000 leyes. No puede ser, esto está mal. O sea, acá tiene que ser menos leyes. Menos leyes más orden. No es más leyes más orden, es más desorden. Entonces hay que derogar las leyes malas. Y la tercera es justamente el programa de las cinco reformas, ¿no? Que es reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de la salud y la reforma de las pensiones y jubilaciones. Como un programa transicional, ¿no? Para salir del socialismo actual y pasar a un capitalismo liberal, ¿no? Que es lo que estamos visionando. O sea, el Perú está ahorita atrapado en un sistema comunista, socialista, digamos así, yéndose al comunismo. Porque prácticamente todo lo poco que hay de libre empresa, mercado, digamos, de alguna manera se está yendo a la socialización y cumple con el manifiesto comunista de 1848. Si tú miras los diez puntos, está entre ellos el Banco Central, que forma parte de los diez puntos del 1848, Marcy Angels. Prácticamente todo el Perú lo ha cumplido con sus políticas económicas, políticas y sociales. O sea, definitivamente las políticas en el Perú son de corte de Marx y Engels. En 1848, el manifiesto comunista. Entonces, lo que nosotros ofrecemos al pueblo peruano es sacarlo de la actual inestabilidad política, inseguridad en las calles, de este tema de la salud, que hasta ahora no acaba, y de otros más, de otros temas más que son urgentes. Seguridad en las calles la gente pide. La gente pide empleo. La gente pide más ingresos, pues no le alcanza. Entonces, nosotros ofrecemos sacarlo, todo eso, y convertirlo en un país más rico, gente bien educada, gente con cultura, gente que se sienta segura en sus calles, una educación de calidad, que tenga acceso a seguros privados de salud. No, los ricos, ya estoy hablando de los pobres, no vayan a pensar que estoy hablando de los ricos, no, yo estoy hablando de cómo mi pueblo, de cómo mi gente, las personas estas que trabajan ahorita como cobrador de micros, que sean gente que no estén haciendo lo que están haciendo, sino puedan aspirar a tener su propia empresa de transporte, y no estén condenados a lo que el actual sistema político lo está condenando a ser, cobrador de micros. Y aunque es una función digna del mercado, sin embargo, no creo que eso es lo que aspire un chico de 19, 20 años trabajando en ese oficio. Él aspira más, quiere tener una familia, quiere tener seguramente más dinero, más ingresos, entonces él se merece una vida mejor. Entonces con el actual socialismo no lo va a poder conseguir. Ya seguimos 40, 50 años con la misma receta, los partidos siguen diciendo lo mismo, no cambian su discurso, más o menos Estado. Pero nada de hablar de libre mercado, nada de hablar de Estado pequeño en su lugar, de solamente tres funciones, que haga bien su tarea de justicia, seguridad y obra pública. No, no, acá estamos hablando de que el Estado tiene que hacer de todo. Y eso es lo que le está quitando oportunidades a ti, sobre todo Milko. Milko, tú debes estar con 20 canales de YouTube, debes ser un magnate en las comunicaciones, ser un gran profesional, pero fíjate, mira el sistema, lo poquito espacio de libertad que hay, lo aprovechas en YouTube, ¿no? Entonces yo creo que eso es, nosotros ofrecemos dentro del partido esas oportunidades. Mejor más que ofrecer, devolver. Por eso la palabra devolución viene de devolver. Devolver los poderes perdidos, devolver las funciones que son privadas y que ha pasado al Estado, y los recursos. O sea, la plata, el dinero, y todo eso está en el gobierno. Entonces nos ha empobrecido, nos ha quitado libertades y nos ha quitado funciones. Y mira, José Luis, estoy escuchando bien, y sobre todo acá mi audiencia, en todo lo que es Amanecer Libertario, hemos estado viendo todas las últimas noticias que han estado saliendo del gobierno peruano, y todo lo que era la oposición, porque ahora actualmente creo que ya está, ya casi no existe la oposición en lo que es el actual gobierno, pero todo el discurso de oposición no era hay que reducir el Estado, hay que bajar los sueldos, hay que tratar de devolver, justo como se llama devolución, devolver a la gente lo que es privado, tratar de bajar regulaciones, destruir impuestos, pero no hay eso, lo que ha hecho, creo, esta llamada derecha, lo que llamaría, por ejemplo, Axel Kaiser, la derechita cobarde, era siempre tratar de oponerse a la izquierda, pero sin tener una visión clara, y al no tener una visión clara, se cae en populismo, por ejemplo, cuando las personas te dicen, por ejemplo, estos proyectos tan tontos, como devolver un dinero que no existe, de las ONP, todo eso, así que, mira, acá tengo varias, varias, varias preguntas que han estado haciendo, este, lo que es mi audiencia, y una pregunta que me ha parecido bastante interesante, es la siguiente, ¿cómo ves, este, el sistema de transportes? ¿Cómo, cómo solucionar el caos que es ahorita? ¿Cuál es, cuál es la propuesta del partido de devolución para eso? Bueno, ahí, una de las propuestas, como partido de derecha, pero de la derecha buena, orden, desde el primer lugar, luego justicia, y luego libertad, en el orden, una sola autoridad del transporte, pero acá hay tres, Ministerio de Transporte y Comunicación es una, la otra es la Policía Nacional, o sea, la Policía de Tránsito, y la tercera, la recién creada, la Autoridad Única de Transporte Urbano, y las tres se disputan los mismos sujetos, o sea, el transportista, el taxista colectivero, y el transporte interurbano, y las multas, la quiere monopolizar el LATU, o sea, esta última entidad que he mencionado, pero la policía siente de que le están quitando sus fueros, entonces hay un desorden, que el transportista, ve un desorden en términos de multa, por ejemplo, si pone un pasajero, más allá de los 40 que tiene disponible, pone a uno parado, le ponen una multa de 6 mil, y ¿de dónde salió eso? De un decreto de urgencia, y ese decreto de urgencia, es por el tema del coronavirus, o sea, lo que ha pasado con esta cuarentena, es que, el gobierno, ha tenido el pretexto, de controlar, fiscalizar, regular, sobre regular, perseguir, amenazar, y se ha vuelto contraproducente, para la gente de pocos escasos recursos, o sea, estamos hablando de comerciantes, emolienteros, transportistas, y ya ni hablar de las empresas medianas y grandes, que están también sobre reguladas, ¿no? Entonces, esto, nos lleva pues a pensar de que, de que el gobierno, lamentablemente, no tiene un norte, nosotros le venimos insistiendo, de nuestro pequeño canal, que tenemos también en YouTube, señalándole cuál es la propuesta, de las cinco reformas, haga lo suyo, le decimos al presidente Vizcarra, queremos que usted le vaya bien, queremos que sea exitoso, porque si a usted le va bien, no va a haber mayor problema, por parte de nosotros, porque nosotros vamos a ser, personas libres, empresarios libres, vamos a tener privacidad, vamos a estar seguros en las calles, pero si usted no hace bien las cosas, entonces nos va a perjudicar a todos, entonces nosotros le estamos ofreciendo, nuestro programa de gobierno, para que lo ejecute, y si necesita una asesoría, bueno, si usted quiere las cinco reformas, quiere el libre mercado, quiere achicar el Estado, quiere privatizar las 87 empresas públicas, bajar todos los impuestos a uno solo, nosotros le podemos ayudar, ¿cómo no vas a querer ayudarle a usted, para que el pueblo peruano se sienta, que está más seguro, en un país más justo, más estable, donde haya una visión, hacia dónde vamos a ir, visión de futuro, y no estar entrando en temas, que se parece que pierde, por los detalles, pierde la perspectiva, en el tema de transporte, que, ¿cómo puede ser que tres autoridades, se disputen, entre ellas, quién tiene mayor influencia, sobre los transportistas, al punto de que, uno le quiere sacar, el subsidio, para dárselo a los transportistas, o sea, la cuarentena, se dio el pretexto, para volver al socialismo, de los años 86, 87, el tema de los subsidios, subsidios, ahora van a pedir seguramente, los cines, porque ya creo que, están pidiendo ellos, para afrontar las pérdidas, que han tenido, de estos dos últimos meses, de que no han podido proyectar, ninguna película, van a pedir subsidios, seguramente, los consultorios médicos, van a pedir subsidios, los agricultores, van a pedir subsidios, entonces se va a convertir, en un país de los subsidios, y con subsidios, no se progresa, porque todo eso sale de impuestos, que finalmente, nos van a hacer la vida imposible, porque las cosas, no van a costar ahorita, un sol, sino va a costar más el impuesto, para financiar al subsidio, y entonces, se va a volver, impracticable la economía, y lamentablemente, nos va a perjudicar a todos, ¿no? Entonces, una vez ya, una vez ya, que ya sabemos, cómo, cómo vas a tratar, de sobre todo, que es derogar, todas esas autoridades, que hay con el sistema de transporte, para tratar de que se ordene, y que la gente en libertad, sea la misma, que con, buscando su propio bienestar, ordene todo este transporte, quería hacerte otra pregunta, con respecto a los impuestos, ¿qué impuestos vamos a eliminar? Y si, por ejemplo, yo estaba viendo, que tenemos el segundo IVA más alto, de todo lo que es la región, que está en 18%, o sea, casi un quinto del precio de las cosas, se va en impuestos, más los demás. Entonces, ¿cómo ves esta situación, de lo que es el IVA, y qué impuestos va a eliminar el partido, en caso llegue al poder? Para comenzar, diciéndoles, que un impuesto, es un ingreso, pero los ingresos del Estado, comienza primero, por saber cuáles van a ser los gastos. Entonces, nuestras cinco reformas, contempla la reforma política. La reforma política, dice que para poder realizar, lo que se llama la reingeniería, tenemos que achicar el Estado, a solamente tres funciones, justicia, seguridad, y obras públicas. Esto se traduce en, ministerio de defensa, ministerio del interior, ministerio de relaciones exteriores, ministerio de transporte, ya no de comunicaciones, una entidad, que podría llamarse, ministerio de hacienda, ya no de economía, porque no existiría, regulación a la economía, y un ministerio más, por ahí, que probablemente tenga que ver con los vouchers educativos, de salud y pensiones, eso implica gastar más o menos 47 mil con el presupuesto actual aprobado del 2020, 47 mil millones. Tú solamente con un IGB, del 18%, con un IGB, te financias ese Estado, cinco reformistas. Con uno, ¿y cuál es la propuesta? Derogar todas las leyes que crean los impuestos y quedarnos con uno, que es las tres U. Nosotros le decimos el impuesto a la tres U, único, uniforme y universal. O sea, único significa, el único en toda la economía es el impuesto a las ventas. Incluso estamos pensando que más, va a tener que bajar más, porque no hay 18. De repente, tal vez sea 8, 7%, porque como estamos hablando de una economía que va a explotar productivamente, todo el mundo va a salir a hacer negocios, porque esa sola firma, nada más hacer negocios, entonces se va a recaudar más con menor tasa de impuestos. Esa es la curva Laffer, así le decimos en economía, ¿no? A menor tasa, mayor recaudación. Entonces, un solo impuesto, único, universal, para todos los productos. O sea, nadie de exoneraciones, no, todos somos iguales ante la ley, Estado de Derecho. Y tercero, universal, o sea, todas las actividades económicas. O sea, universal, único y uniforme. O sea, no hay eso del escalonamiento, que unos pagan más, el otro pagan más, no, uno solo. Y además es fácil, con eso ya no tendríamos SUNAT, pues. Desaparece la SUNAT, toda la gente declara, ya no tendría que declarar todo, sino declararía el que recauda el impuesto general a las ventas, que son los negocios. Olvídense, las personas con eso de llenar ahí a fin de año, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, el único que declararía sería tercera categoría, porque es la empresa que es la que recauda el impuesto como es ahora, recauda el IGB y lo deposita en el Banco de la Nación. Entonces, la persona que tiene un alquiler de un edificio donde tiene cuatro o cinco departamentos y cada uno percibe quinientos o mil dólares mensuales, ya no tendría que pagar el impuesto a la alcabala. La persona que estaría en planilla, por ejemplo, pagando según su nivel de ingreso, estaría pagando entre el 11%, otros el 18%, otros el 29.5%, y no, ya no, ya nadie pagaría impuesto a la renta de quinta. El cafitero, el plomero, el doctor, el economista, el ingeniero, ya no tendrían que pagar su impuesto de cuarta categoría según el tipo de ingresos. Ya no, ya no habría impuesto de primera, segunda, tercera, solamente existiría la tercera, nada más. Con eso, declara el IGB y nada más. O sea, no habría impuesto a la renta, eso es a lo que yo me refiero, no habría impuesto a la renta, solamente habría impuesto a la venta, para todos los servicios, todos los productos. Imagínate tú cómo percibirían las personas fuera del país, o sea, en otros países. Existe un único, un solo país en el mundo que cobra un solo impuesto y es del 8%. ¿Te imaginas la propaganda a nivel mundial que sería que el Perú sea ese país? Es el único país en el mundo que cobra un solo impuesto nada más y que no le cobra impuesto a la renta a las empresas, o sea, no le cobra a la tercera categoría. ¡Uf! ¿Cómo no van a venir las inversiones extranjeras de todas partes del mundo a querer hacer negocios aquí? Si le estábamos dando un mercado de 30 millones y todavía una plataforma para que sea un hub, o sea, a nivel sudamericano seríamos el único país estratégicamente ubicado en el Asia-Pacífico, por eso estamos en el APEC, donde desde ahí podemos exportar, reimportar, o sea, todos los negocios tipo Hong Kong sería ahí. O sea, Hong Kong sería nuestra competencia, por ponerte un caso, ¿no? Entonces APEC ya no sería Rusia, Estados Unidos, Japón, ya nos mirarían a nosotros como un país potente, porque estamos en el medio del Pacífico, ¿no? Sí, y me ha parecido bastante interesante lo que has contado, mira, sobre todo esto ya más va como una apreciación personal, o sea, yo creo que sobre todo para los liberales, también para los libertarios, que son tres ejes bien importantes y quería saber tu opinión acerca de esto, que mucha gente sobre todo que aspira a lo mejor, por lo tanto algo mejor y bien en lo que es libertad económica, ¿qué te parecería tener la presión impositiva de Irlanda, el sistema de impuestos de Estonia, que es el mejor de la OECD, y la libertad económica de Hong Kong, ¿eso aspiraría al partido de evolución? Yo creo que aspiraría más, porque Estonia tiene tres impuestos, tiene el impuesto a la renta, uno de los más bajos, Japón tiene un impuesto, tiene que más impuestos, el corporativo creo que está en 29%, nosotros aspiramos a hacer, hacerle competencia fiscal, ojo, o sea, competencia impositiva a nivel mundial, o sea, a ver, Japón o Estonia cobran los impuestos a la renta más bajo del mundo, bueno, nosotros le hacemos competencia si nosotros no cobramos, que vengan acá al Perú a invertir, porque acá no se cobre impuesto, solamente a la venta, y le ofrecemos seguridad, justicia, vengan acá señores, ¿qué van a decir los inversionistas que iban a Japón? Oye, pero este país no me cobra nada de impuestos a la renta, voy a invertir aquí, mejor me voy al Perú donde me ofrecen mejores condiciones impositivas. ¿Japón qué va a decir? Pucha, yo no me puedo quedar atrás, ¿cómo voy a estar cobrando 29 cuando el Perú no cobra nada? competencia fiscal o competencia impositiva. Y Estonia, Estonia va a ver que las inversiones también se van de Estonia porque se van al Perú porque le están ofreciendo unas condiciones donde no le cobran impuesto, porque acá lo principal, ¿saben qué hay que entender? Es que nosotros vemos el impuesto como un daño, es un daño al tejido productivo, y entonces tenemos que causar el menos daño, pero también hay que pensar de que si no hay impuesto no hay financiamiento de la seguridad en las calles, sino cómo pagamos los policías, cómo aseguramos que nuestra policía sea la mejor del mundo, o sea, tenemos que pagarle bien al policía, tenemos que tener patrulleros de primera, tenemos que tener buenas carreteras, tenemos que tener buenos semáforos, entonces, ¿de dónde sale el dinero? Del impuesto, pues, del IGB, del IGB el 5 o 7%, igual, el juez, el juez no puede estar pues con una serie de expedientes que llegan casi hasta el techo, donde el juez para acelerar tiene que pedir su coima para que acelere el proceso y le dice al secretario juzgado que cobre por él y se prestan a la corrupción, etcétera, entonces no podemos tener jueces así, tenemos que tener jueces de primera. ¿Tú ves atractivo entonces, por ejemplo, en el mundo y vemos que nuestros vecinos, sobre todo, se están convirtiendo en infiernos fiscales y también nuestros vecinos de Europa, entonces tú, más o menos lo que estoy escuchando, ¿tú planearías hacer un Perú, del Perú un paraíso fiscal? Yo diría un refugio fiscal, porque paraíso se entiende como que es el lugar donde llegan de todo, de todo tipo de gente que pueden estar bien o mal, digamos, del punto de vista legal, ojo, que los paraíses fiscales tienen ese problema de que se juntan dineros que no siempre vienen de buena, de buen origen, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a cuidar bastante de eso, o sea, está bien, aquí se pueden venir a proteger las fuentes de dinero que tengan buena, buen origen, que no sea lavado de dinero, para que no nos malogre la reputación como país, diciendo que aquí se refugian los dineros de los narcotraficantes, de los criminales, de los que trafican niños, ¿no? Hacen trata de personas, no, no, acá no, acá no van a venir eso, o sea, acá vamos a prohibir eso, por un tema de ética, justicia, pero sí, si algún millonario ve que está en riesgo su dinero, nosotros le decimos, ven acá, trae tu capital, tráelo, aquí no va a haber, acá va a haber garantías y va a estar ajustada al derecho internacional. Me alegra mucho escuchar eso y me da bastantes esperanzas con lo que es este programa de las cinco reformas del partido de evolución. Ahora hay algo muy interesante que me ha vuelto a preguntar, el partido de evolución, ¿cómo ve, cómo ve, si quieres, tú puedes nombrar los que tú quieras, pero ¿cómo ve los demás partidos políticos de evolución? ¿Cuál es el punto de vista de los demás y si haría alguna alianza con alguno de ellos? Eso es algo bien importante que la gente quiere saber con quién se asociaría, por qué sí y por qué no. Bueno, nosotros no nos vamos a liar con ninguno de los partidos que están ahorita en la balota, que son con posibilidades de... Porque nosotros ya tenemos un programa y no somos un partido electorero, nosotros somos un partido de cuatro dimensiones, ¿ya? O sea, una es programática, o sea, un programa que tiene también la otra dimensión que es la ideológica. Somos un partido electoral que buscamos competir, y somos un partido representativo. Estas son las cuatro dimensiones. Los partidos que están ahorita en la balota son partidos electoreros. Poco de... de ideológicos serán pocos. Programáticos, ninguno. Y representativo, creo que menos. Entonces, nosotros que queremos ser un gran partido con esas cuatro características, no nos podemos aliar con partidos que no reúnen esas cuatro características, y menos que quieran ser cinco reformistas. Porque nosotros tenemos una línea, tenemos un programa, no podemos conceder nuestros principios por apoyar un partido que tiene más posibilidades de ganar desde el punto de vista político. No estamos apurados. Si quieres, Mirko, entenderlo para también lo... lo... conozcan tus... tus oyentes, tu público, nosotros no estamos apurados. Si nos quieren apoyar de una vez, bueno, bienvenido, pero no nos vamos a, digamos, a sacrificar por la desesperación de estar ahí por aliarnos con partidos que no tienen ninguna comunicación desde un punto de vista programático, ideológico, electoral y representativo. No vamos a malograr nuestra organización por estar apurados, por hacer las cosas rápidas, desesperadas, no, eso no. Si tenemos que desmorarnos con tal de hacer algo bien ordenado, profesional y serio y responsable con el Perú, que nos tome el tiempo que nos tome, pero no queremos fracasar por hacer alianzas apuradas, interesadas para estar en algún momento ahí figurando dentro de la arena política. Perfecto, entonces ya me quedó eso muy claro. Acá tengo otra pregunta porque me parece bastante interesante también, es el tema de la inmigración. ¿Cómo ve el Partido de Evolución esto? ¿Está a favor y contra y cómo se contempla este punto en las cinco reformas? Bueno, la inmigración es la libre inmigración, siempre nosotros decimos la libre inmigración, pero la libre inmigración con condiciones, o sea, acá no me entran criminales, ¿no? No me entran gente sin documentación, tratando de esconder algo, que quieran meter algo, medio raro, medio contrabando y se metan porque el libre inmigración, no, no, un ratito, vas a entrar identificándote. Como era los Estados Unidos, ¿no? En 1840, no, 1878 para adelante, donde solamente le decían tres preguntas nada más, ¿de dónde viene usted? ¿Tiene parientes acá? ¿Sufre alguna enfermedad? Algo por ahí, tal vez le agregaríamos una cuarta, ¿no? ¿Qué actividad usted se dedica? ¿Cuáles son sus fondos? Pero no habría problemas en la libre inmigración. Nosotros creemos justamente en que las personas son un capital humano y vienen a traer, aparte de su conocimiento, y experiencia, trae de repente capitales. Entonces, todas las personas creemos de buena fe, ¿no? O sea, creemos que sí pueden contribuir y no nos asusta el hecho de que haya, eso sí, orden. O sea, acá no nos van a imponer porque vienen un montón de islámicos, nos vienen a desordenar el país y nos vienen a imponer sus costumbres acá. Eso sí, no. Aquí nosotros no nos declaramos para que sepa el público y que no queremos sorprenderlos. Nosotros, aparte de ser liberales, plásticos, somos conservadores, queremos conservar las tradiciones peruanas, queremos conservar su cultura, queremos conservar sus lenguas, queremos conservar que la familia es un núcleo importante en la sociedad, queremos conservar el Estado de Derecho, pero si nos viene pero si nos viene un montón de gente con diferentes culturas y quieren modificar las leyes para su favor, para respetar su cultura de ellos, que por favor piensen bien antes de venir porque nosotros queremos conservar bien todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro derecho, nuestra moral y todo esto. Perfecto, entonces estamos avanzando bien porque la gente se está enterando el objetivo de la evolución, por qué se creó y cómo operaría en caso llegue al poder, pero hay algo bastante bien, sobre todo con lo que es, estamos en una época donde es importante la salud. ¿Cómo has visto el desempeño del actual gobierno en lo que es esta cuarentena y qué modificaría, o sea, porque sé que hay una reforma de la salud que tiene que ver con la reforma de la educación, ahí está, ¿qué tiene que ver salud con educación? ¿Cómo has visto el desempeño de este gobierno y qué harías tú, qué haría el partido para solucionarlo? Sí, nosotros lo que le estamos proponiendo al gobierno, porque justamente lo que queremos es el éxito al gobierno, es la reforma de la salud, ¿no? La reforma de la salud que no es aislada, eso quiero que también quede claro, la reforma de la salud no es una reforma que esa es la única porque le conviene al gobierno y se hace esa nada más, no, esa va a fracasar si es así. Nosotros estamos señalando que esta reforma de la salud tiene que ir acompañada con la reforma educativa, con la reforma de pensiones, con la reforma económica y con la reforma política. Entonces, la reforma de la salud para un poco pedagógicamente cerrarlo, acotarlo, consistiría en abrir todos los mercados. Al Ministerio de Salud lo vamos a sustituir por todo lo que exista en materia de hospitales, aseguradoras, ellos van a saber cómo se autodirigen, cómo se autorregulan y para eso vamos a tener un buen poder judicial porque el poder judicial lo va a fiscalizar en el sentido de que si hay una denuncia de un usuario de un servicio de atención médica que dice que no le están dando las medicinas porque su plan de seguro dice que debe darle, bueno, que lo vaya a denunciar al poder judicial y como el poder judicial ya está reformado políticamente, va a funcionar a su favor y lo va a defender contra esa violación del derecho a la vida probablemente. Entonces, eso es en cuanto a un mercado, un mercado desregulado, privatizado, y ahí viene la palabra privatización, todos los hospitales del Estado van a pasar a ser de los usuarios, van a ser de los directores de los mosocomios o de estos hospitales, los enfermeros, las enfermeras, los médicos y administrativos, más los usuarios del servicio. O sea, es la distribución o la privatización pero en forma de títulos de propiedad llamado acciones entregados a cada uno de ellos. Nosotros hemos hecho un cálculo, por si acaso, tenemos en una de las presentaciones de la reforma, de las cinco reformas está la reforma en la salud y hemos sacado unos cálculos que se benefician más o menos como tres millones de personas en esta privatización, tres millones de accionistas de hospitales, clínicas, postas médicas que ellos van a nombrar a su gerente para que le arroje utilidades, para que lo manejen mejor a lo que está ahorita y reciban utilidades y las privatizaciones van a ser con beneficio para ellos, no para el gobierno. El gobierno lo que va a hacer es compensarlo por los daños del estatismo de hace 50 años atrás que le ha venido quitando la vida, la libertad, le ha quitado muchas oportunidades de estar sanos y tratados indignamente por todos estos gobiernos socialistas y de manera de que la reforma de la salud sea pues una reforma que haga posible que la persona pueda pagarse su propia salud. Ah, pero me decís, pero las pobres no tienen plata para pagar. No, un ratito. La reforma económica es la que le va a dar el dinero para que esa persona pueda tener su plan de salud privada. ¿Y los pobres? Los pobres con los vouchers. Los vouchers vienen a ser unos documentos a los más pobres, los incapacitados físicos, los que no tienen acceso a un conocimiento rápido de cómo desenvolverse un libre mercado. Deben ser pocos, no son muchos. Deben ser más o menos calculo que un... dos millones de personas que probablemente no tengan capacidad de asumir un reto competitivo en esos momentos. Se le darán unos bonos. Esos bonos le van a servir para comprarse su plan de salud. Pero eso es el mientras tanto, no quiere decir que es para siempre. ¿Quiénes van a sustituir al gobierno en los vouchers? Van a ser las fundaciones, las iglesias, las ONGs. Porque estas ONGs, iglesias, van a recibir donaciones de empresas potentemente económicas desde el punto de vista que van a dar dinero porque ahora sí las empresas peruanas van a ser millonarias y no van a ser empresas chiquitas como las microempresas que son 98%. Si no van a ser empresas chiquitas van a ser comerciantes medianas, las medianas en grandes, entonces van a tener mucho para donar. Y ahí las fundaciones se van a hacer cargo de estos pobres del Perú. No como ahora que se tiene que hacer cargo el Estado. Porque el Estado les quita justamente mucho de lo que compran los pobres. Más o menos hemos calculado, Mirko, se nos pasó ahí uno de los datos. Las personas están pagando de sobreprecio el 69.4% en los productos y servicios que adquieren. ¿Qué quiere decir ese 69.4? Si ahorita las personas no pueden pagar ninguna medicina, gran parte de la responsabilidad del problema es porque las medicinas están con un 69.4% por impuestos. El impuesto que paga el 29.5% el impuesto a la renta a las empresas súmale la planilla. La planilla se va como un cerca de 20 o 30%, no, 30%, se va en planilla, dos gratificaciones que se añaden a las 12 sueldos. O sea, son 14 sueldos para trabajar por 12 meses. Eso es un porcentaje que no se ha considerado. la CTS. Así no se puede, así no se puede. Entonces, imagínate cómo no va a estar quejándose la gente que no le alcance el dinero. Eso no le alcanza el dinero por esa razón y la otra que es la principal. Porque la economía no le puede pagar altos ingresos a una economía estrangulada por tributos. Entonces, la gente tiene razón en quejarse, pero las clínicas tampoco tienen la culpa. Porque las clínicas también están reguladas, están sobretributadas. Entonces, en una economía enfrentan a los que no deben enfrentarse, cuando el culpable es el propio gobierno, que es el que ha creado el marco institucional que crea los impuestos. Empobrece a ambos y los enfrenta a ambos. O sea, el usuario y el servicio se enfrentan por la clínica como si fuera la clínica culpable, cuando no se han dado cuenta que el gran culpable es el que está al costado de ellos, que le hacen creer otras cosas. Entonces, la reforma de la salud es privatización de todas las empresas, o sea, convertirlo a los hospitales en empresas, desregular, no más ministerio de salud, olvídense, ya no, ahora van a ser los propios médicos, le va a decir a sus pacientes. Además, un tema adicional, la reforma de la salud le está diciendo la salud es privada. O sea, no te puede decir desde el gobierno tú estás enfermo, tú estás sano. Quien dice eso es tu médico. O sea, ¿cómo se va a encargar a alguien que no te conoce de decir métete a una cuarentena a todos? No, pues no funciona así, ¿no? Entonces, esos errores se corrigen cuando privatizas el tema de la salud. Entonces, la educación, igualito, hay que devolverles a todos los usuarios de servicio, padres de familia, maestros, directores, administrativos, los colegios. Van a ser ellos dueños de los colegios, no cooperativas, sino empresas privadas, con accionistas, cada uno es un accionista, van a votar, van a notar a su gerente, y luego se le va a dar voucher a los estudiantes más pobres, que son algo así también tres millones, si no me equivoco. Igualito, van a recibir su voucher para matricularse en el colegio privado de su preferencia. Todos los colegios estatales se van a volver privados, y cuando compiten se va a ver qué colegio va a quedarse y cuáles se van a salir. Por tanto, se van a tener que enseñar mejor de lo que están haciendo. Y eso es, digamos, un resumen, ¿no? Perfecto, te he entendido, y también voy a dejar tu video donde tú explicas más a profundidad lo que son las cinco reformas ahí con tus PPTs y todo eso para que la gente vaya a verlo. Ahora bien, ahora queda otra pregunta, porque, por ejemplo, como mi canal es Amanecer Libertario, tengo ahí los tres tipos de liberales, los liberales clásicos, los minarquistas, incluso narcocapitalistas, que por ahí va también lo que es mi rama. Entonces, este partido de evolución contempla todo, porque ya has mencionado que el partido es un partido liberal clásico, pero para la gente que es libertario, incluso minarquista, narcocapitalista, o incluso gente que no se considera para nada conservador, pero sea liberal, ¿ellos están incluidos en lo que es tu partido? Nosotros tenemos las puertas abiertas para lo siguiente, los libertarios, los minarquistas, los narcocapitalistas, etcétera. Nosotros planteamos el siguiente objetivo, al que hay que derrotar es al socialismo comunista, y ese es nuestro gran enemigo. Si tú nos tratas de combatir por un tema filosófico a nosotros, que nosotros decimos, gobierno, vamos a llegar a tres funciones, cuando ahorita es 19, no vas a combatir por eso a nosotros. Cuando el verdadero monstruo está a tu delante y que se va a venir por ti y te va a quitar las libertades, estás perdiendo tu tiempo con nosotros. Lo que nosotros te sugerimos es, mira hermano, de repente las cuestiones filosóficas las podemos ver en otro momento, pero acá tenemos un campo de batalla bien fuerte, tenemos a los socialcomunistas que no van a venir por nosotros y si se vuelve peor nos van a meter a la cárcel a todos, o todos apuntamos a un enemigo común y lo tratamos de derrotar democráticamente las urnas y alejamos el fantasma comunista, como decía en el comienzo del manifiesto comunista, un fantasma recorre Europa, es el comunismo. Bueno, lo trataremos de achicar porque el comunismo no va a desaparecer, lo podemos reducir y contener y cuando ya hayamos contenido y le hemos achicado al comunismo, a Sendero Luminoso, al MRTA, Verónica Mendoza, Mogadev y todo lo que le hacen el juego, todos los partidos actuales tradicionales, recién ya con más tranquilidad veremos cuáles son nuestros puntos de vista filosóficos, pero ahorita estamos en un campo de guerra, un campo de batalla, así que únete a nosotros, tal vez no coincidamos en todo, eso es cierto, tú tendrás una posición distinta, pero si en algo coincidimos, tú no quieres el socialismo, tú no quieres el comunismo, bueno, miremos adelante, derrotemos al socialismo y después nos agarramos en un café bien ahí disputándonos quién tiene la razón. Me parece perfecto ese tipo porque estamos cansados sobre todo que movimientos liberales no progresan, se empiezan a dividir, se empiezan a fragmentar porque hay diferencias incluso entre nosotros y me parece algo tonto, la verdad, uno puede ser, yo me considero más anarcocapitalista, pero cualquiera puede tener una posición, pero debemos entender, debemos ponernos en el contexto de la realidad, no podemos llevar a cabo nuestros proyectos de golpe, habrá que pasar primero por lo que es el liberalismo clásico y sobre todo darnos cuenta que tenemos un objetivo, un enemigo en común y el cual es derrotarlo, es tratar de achicarlo, como tú has dicho, tratar de contenerlo y me parece bien que esa visión que tienen de tratar de incluir a todos con un enemigo en común y un objetivo también en común, me parece bastante increíble que no excluyas a nadie que quiera. Entonces, otra pregunta que ya se nos viene, para lo que va a ser el 2021, ¿vamos a tener a devolución? Como te digo, todo depende del apoyo al público. Si tenemos su consentimiento para poder representarlos, ¿por qué nosotros nos vamos a oponer? No depende de nosotros, depende, claro, depende de una parte de nosotros, por supuesto que estamos justamente agradeciéndote porque nos da la facilidad de hacernos conocer, pero la otra parte es, ok, ¿cómo podría entonces de devolución participar? Bueno, buscando el voto de ustedes, buscando que seamos sus representantes, si es que tenemos una representación mayoritaria, contundente, así no haya inscripción, seguramente se nos van a acercar a alguien que tenga un partido por ahí que le dicen vientre de alquiler y tal vez nos den el logo, nos den todo y nosotros lo convertimos en partido de devolución legalmente. Pero eso sí, no vamos a sacrificar el programa de las cinco reformas, no vamos a sacrificar el proyecto de la gran devolución porque nos dan un partido de alquiler y él pone sus congresistas. No, porque el congresista es la clave de todo, aquí tenemos que derogar las leyes y se deroga con congreso mayoritariamente devolucionario, o sea, necesitamos por lo menos 80 congresistas si queremos hacer esa cirugía fina para sacar, extirpar al socialismo que está metido en el cuerpo del Perú, sacarlo, espectorarlo y coserlo y que funcione como un país capitalista y que se vuelva fuerte y que se vuelva pues vigoroso y que todos los emprendedores puedan generar esos recursos y completar su sueño porque ellos tienen así como nosotros hablamos de las cinco reformas ellos tienen micro reformas por hacer por ejemplo su casa quiere ponerle un piso más no puede porque el estatismo no le permite porque la municipalidad le exige permisos y cosas parecidas o porque no le alcanza el dinero porque las tasas de interés están muy altas esas micro reformas de las personas esas también nos estamos nosotros dirigiendo para que hagas posible tu micro reforma en tu casa en tu domicilio con tu pareja es decir una serie de sueños que se te han ido por culpa de este estatismo socialismo entonces mira hemos tocado bastante bien lo que es el punto económico que es más lo que la gente más le interesa pero también hay hay otro tipo de preguntas sobre todo con lo que tiene que ver con los temas por ejemplo lo de la educación pero más en concreto lo de la cultura primera pregunta te voy a incluir varias mira la primera pregunta el Ministerio de Cultura lo derogas ahí llamas a responder y la educación sobre todo con lo que es los padres los padres eligen qué educación van a recibir sus hijos sí o no y la tercera sería qué opinas de todos estos de todas estas nuevas cosas podrías decirlo progresistas o globalistas como por ejemplo lo que es el lenguaje inclusivo ya de la primera Ministerio de Cultura como digo lo vamos a sustituir por la cultura peruana no necesita un ministerio existe una cultura nada más hay que dejarle que el propio sector privado lo desarrolle con sus propios mecanismos que tienen ¿no? mecanismos civiles sus propios mecanismos sociales culturales propiamente dicho o sea como la va a estar abierto el mercado entonces la gente va a poder crear cultura a su manera ya veremos si tendrá no éxito pero no necesitamos de alguien desde una oficina que nos diga que es cultura o sea eso va a estar sustituido por las iniciativas particulares en cultura ¿ya? segundo la parte educativa ¿qué vamos a hacer con los padres de familia respecto a la educación? o sea ¿cuál es su rol de ellos? sí si van a ellos a decir qué le enseñan a sus hijos por ejemplo ah sí claro también no va a haber más ministro de educación va a ser sustituido por la iniciativa particular de cada colegio para enseñarle lo que más le conviene a los hijos pero recuerden que lo principal aquí son los niños lo principal son los jóvenes los jóvenes son el centro de atención en este servicio por tanto tiene que hacerse tipo mecanismo oferta y demanda si yo pido un helado de sabor de vainilla el ofertante me tiene que dar uno de sabor de vainilla igual si el padre de familia dice yo he visto que mi niño toca mucho el piano le gusta el piano su colegio les enseña a tocar piano sí o no sí ah perfecto lo matriculo entonces el padre de familia asesorado por un asesor pedagógico del colegio le dirá cuáles son los talentos y si es coincide o no con el proyecto educativo de ese colegio o sea cada colegio es un proyecto y distinto de otro porque hay padres de familia que no son sus hijos iguales a los de otro entonces tú no puedes homogeneizar decir que todos los niños ven a aprender matemáticas no por eso que salen niños traumados con las matemáticas pues porque el ministerio de educación impone la matemática y cree que el niño es un infradotado porque le han hecho creer que si no sabe matemática es un burro y como es burro no sirve para la matemática y entonces es una concepción equivocada que viene impuesta obviamente por los burócratas entonces cada colegio es un proyecto cada padre de familia escoge cuál es el mejor colegio para sus hijos si quiere un colegio de ateos tendrá su colegio de ateos nada lo empe si quiere un colegio cristiano habrá su colegio cristiano si habrá un colegio de información informática puramente será pues colegio o sea no habría problemas de que cualquier colegio pueda ofrecer y la demanda adquirir ese servicio o sea sustituyes tú el ministro de educación por estas iniciativas particulares y las cosas globalistas como te he dicho como no sé el lenguaje inclusivo y todo esto no obviamente el lenguaje inclusivo no se impone por la fuerza no puedes utilizar la ley no puedes utilizar la fuerza pública ¿sabes lo que equivale eso? eso de que todos tienen que hablar como yo diga etcétera esa es una manera muy cobarde de tú decirle a la persona con la que quieres que hable como tú como tú no le puedes decirle a él porque no tienes la valentía se lo dices al gobierno ¿sabe qué? oblíguelo al señor y castíguelo si él no me percibe que yo soy mujer o porque no habla todos o todas ¿no? o todes porque me ofende y como yo no soy capaz de poder decirle a él que hable como yo quiero entonces le digo al gobierno castígalo en caso de que él hable así porque a mí me va a ofender castíguelo utilice la ley utilice la fuerza y obligue lo que él hace esa es una manera cobarde de esa minoría que trata de imponer su orden para crear desorden porque es un desorden no es un orden de manera de que no se atreve a decírselo a los particulares utiliza al gobierno para su propio fin eso es violación del estado de derecho ¿no? perfecto entonces hemos hemos mira hemos desnotado hemos explicado cuál es tu visión del Perú hemos explicado lo que van a ser las cinco reformas igual vamos a dejar el enlace abajo para que todas las personas puedan ver más en profundidad y ahora para ir terminando una invitación que les hagas una invitación formal a todas las personas que les ha gustado y que quieren apoyar el liberalismo el liberalismo para que entre en el Perú ¿qué tienen que hacer? ¿dónde se tienen que inscribir? y por qué deberían hacerlo así es muchas gracias Mirko por la oportunidad que nos das de poder hacer público nuestra página web que es devolución punto pe o si quieren ponerle www punto devolución de devolver devolución y de Perú pe ahí van a encontrar lo principal no es una página que tiene como propósito que entren los ratones investigadores de biblioteca que quieran aprender liberalismo y porque no lo van a encontrar eso lo van a encontrar en otras páginas en mi instituto libre empresa ahí tiene diplomados liberales etcétera pero esta página es de acción política queremos que se involucre la gente con la información que se le pone ¿estás de acuerdo o no con lo que has visto? y digas si yo quiero apoyar con dinero quiero apoyar siendo para participar como congresista hay otro que es con bienes y servicios etcétera entonces hay diferente forma incluso de forma anónima no necesariamente tiene que toda la persona que se suscribe ahí tiene que dar su cara ¿no? pues ir a apoyar desde atrás porque no tiene vocación y tiene oportunidades de poder como digo apoyar a desarrollarse este joven y novedoso partido y invitar digamos a tu público no solamente a los liberales porque si bien somos digamos así afines hay que invitar también al pueblo sobre todo a este grupo conservador porque nosotros también queremos hacer un fusionismo me refiero conservador a todos ellos que quieren defender sus tradiciones su costumbre su religión aquellos que quieran defender sus costumbres dentro de su región aquellos que quieran defender su moral ¿no? donde el gobierno no se meta con ellos ese gran movimiento conservador católicos cristianos incluso ateos mientras el ateo no esté en contra no haga no haga una antireligión van a ser bienvenidos porque de nuevo el enemigo que tenemos es el socialismo el socialismo es el que nos ha empobrecido entonces queremos que este gran movimiento conservador para que no estén marchando todos los días en la calle y no encuentren respuesta del gobierno porque ya de las marchas no se va a conseguir nada elíjanos como sus representantes teniendo una gran digamos representación política comenzaremos haciendo una gran oposición que le señale las rutas correctas al gobierno para que enderece su camino y no se desvíe de las líneas maestras que le dejaron para que haga disciplina fiscal por lo menos un mercado no tan intervenido que las personas puedan ser libres que los emprendedores que los comerciantes sean mejor vistos eso es algo increíble que tú veas como las autoridades apalean a los comerciantes a los emolienteros a las personas que están en las calles tratando de trabajar buscándose el pan para sus hijos entonces para no llegar a esos puntos y a contener esta violencia contra el comercio contra la industria contra la empresarialidad queremos su voto queremos su su consentimiento para poder representarlos y hacer posible que este país sea un gran país porque se lo merece tenemos una fuerza aparte de la milenaria ¿no? porque somos una gran cultura tenemos una fuerza detrás que podemos hacer si pudimos unirnos todos porque queremos ver a nuestra selección en Rusia donde todos nos sentíamos unidos igualmente la gastronomía tenemos un orgullo y una autoestima tremenda el Perú se merece más que lo que tenemos entonces tres solamente tres cosas nada más para dejarle a tu público siempre piensa en el gobierno limitado a tres funciones siempre piensa en los mercados libres y siempre piensa en la propiedad como tu refugio y tu baluarte para defenderte de cualquier agresión que tengas contra criminales y para eso estamos nosotros para defenderte querido pueblo querido amigo entonces vamos a terminar con nuestra última pregunta que me parece increíble y la he dejado para el final porque porque es algo que sobre todo para la gente que le interesa más el derecho y cuál es la opinión del partido de evolución con respecto a eso y también lo puedes desarrollar y con eso ya terminamos que es dos preguntas que es para empezar la primera que que considera el partido de evolución como un derecho que es un derecho y cuáles defiende y el segundo cómo llegar a las clases más populares del Perú ya nosotros entendemos como derecho el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la propia o sea nadie ni el gobierno puede reconocer o sea el derecho está antes del gobierno el derecho es antes del estado o sea acá lo único que tiene que hacer el gobierno es garantizar esos derechos o sea el derecho es algo inalienable el derecho a vivir como decía Rand el derecho a vivir es el primer derecho de todos si no hay derecho a la vida pues qué sentido va a tener la libertad con personas muertas entonces derecho a la propiedad entonces nuestros derechos esos son derechos naturales esos vienen con la persona entonces lo único que tenemos un gobierno es defendernos contra la agresión de esos tres derechos para eso está la política para poner decencia en el comportamiento civilizatorio de las personas y suadirlo a que no hagan crímenes a que no violenten los derechos eso es estado de derecho ¿no? para nosotros y la segunda cómo llegar a los sectores populares ¿no? bueno nosotros le decimos a las personas que si usted no quiere sentir miedo a las calles si usted quiere encontrar un empleo si usted quiere que su ingreso le alcance tiene las cinco reformas tiene nuestro programa nuestro proyecto somos el partido de los emprendedores somos el partido de las de esa fuerza popular de ese comportamiento de las personas por querer progresar entonces somos el partido justamente de los informales representamos a ellos porque sentimos lo que ellos sienten que no lo comprenden que en lugar de hacerle más fácil la vida se las complica y nosotros no estamos para hacerles perder tiempo a ellos o sea esto es nuestro mensaje ¿no? sentimos de que tú joven gamarrino que estás tratando de vender tus polos en gamarra sabemos que tú aspiras a más quieres tener tu casita quieres tener tu negocio tu local propio quieres sentirte bien y además piensas tener a la chica de tu vida y necesitas progreso necesitas oportunidades y nosotros te la vamos a devolver cuando achiquemos todos los poderes del gobierno que ahorita están la vamos a trasladárselo a todos tomen los impuestos que antes le cobramos te los devolvemos 90 mil millones vamos a devolver que más o menos 3 mil soles por cada uno vamos a devolver y nos vamos a quedar con solamente tres cosas y fiscalízanos bien porque al ser tres funciones nos van a poder fiscalizar bien fiscalícenos bien si estamos bien haciendo el tema de justicia bien en el tema de seguridad y bien en el tema de carretera ahí con esos tres fiscalícenos mejor cuando uno hace de más de todo no es fácil fiscalizar pero tres el resto vas a ver cómo tu vida va a cambiar así que joven marrino tú que estás emprendiendo tu tarea vas a ver cómo estos cambios van a ser ahora sí de verdad y no cómo te han venido engañando perfecto José Luis creo que ha quedado absolutamente claro todo lo que tú eres lo que el partido representa y cuáles son tus ideales y el futuro que vas a ver entonces espero les haya gustado absolutamente a todas las personas que hayan llegado hasta acá muchas gracias por verme muchas gracias a ti José Luis por haber estado acá en Amanecer Libertario muchas gracias a ti Mirko y muchas gracias a tu público por escucharme está bien un saludo y hasta pronto igual ya José Luis ok muchas gracias igual igual pásame pásame este video el del Zoom me lo pasas ya claro para que lo tengas pero pásamelo automáticamente para yo empezar a editar el video y subirlo cuanto antes ya ok lo voy a detener la grabación ahorita ya listo ahora que haga su proceso porque sé que